Estamos con el regidor Javier Naya Barba. Ingeniero, ¿cuál es tu experiencia como regidor? Yo sé que tú eres un joven político en tu partido verde, pero es una experiencia, bueno, para ti, nueva, en el caso de regidor de la capital del Estado. ¿Qué representa para ti y qué significa eso? Bueno, ahorita estamos trabajando argomente en el ayuntamiento, como es de todos sabidos, y no tenemos por qué ocultar. Tenemos una situación financiera precaria en el ayuntamiento. El presidente municipal ha estado muy en contacto con la ciudadanía y el principal problema son los servicios. Nos hemos enfocado a no dejar la ciudadanía sin servicios. Estamos pegados al 100% con el problema de la basura. Es un problema importante aquí en la capital. Lo estamos resolviendo. Poco a poco, lógicamente, recibimos el parque vehicular con cinco camiones trabajando de aseo público. Ahorita estamos alrededor de 16, con 16 camiones, y aún así hay rutas que no se alcanzan a cubrir en el día. Para hacer más eficiente la recolección de basura, hemos terciado los días, lo que significa que lunes, miércoles y viernes recogemos en unas colonias, y martes, jueves y sábado en otras colonias, para eficientar la recogida de basura. Y ahí le pedimos a la ciudadanía que saquen su basura nada más los días que le corresponde y a las horas que le corresponden. Los ciudadanos también necesitamos apoyar al gobierno municipal para hacer más eficiente su trabajo. ¿Tú, como regidor, te imaginabas que esa herencia que han recibido iba a ser así o peor, o más o menos, la tante ahora? Yo sentía que sí íbamos a recibir un cabildo o un ayuntamiento con problemas económicos no tan graves como lo estamos viviendo. La verdad que sí, es muy criticado, nos criticaron esos 30 millones de pesos que pedimos originalmente, pero bueno, si no pedimos esos 30 millones, la gente no iba a poder cobrar y vamos a tener problemas muy fuertes con, pues más problemas con la recolección de basura, con los servicios públicos. Definitivamente es un crédito que agarramos de bote pronto. No va a solucionar los problemas del ayuntamiento. Los problemas del ayuntamiento son muchos más que esos 30 millones de pesos que pedimos. Fue para solventar los problemas a corto plazo. Recibimos un ayuntamiento con deuda a corto plazo y a largo plazo. Que nuestras labores va a ser modificar esa deuda para que sea la mayoría a largo plazo y eficientar al interior del ayuntamiento. Es un compromiso que tenemos, que estamos los regidores apoyando al presidente municipal para que se logre. No hay de otra más que adelgazar y eficientar la administración pública del ayuntamiento de Tepico. En el caso de la gente que quedó dentro del sindicato como nuevos, ¿afecta mucho la economía? Claro, se basificaron en los últimos meses del ayuntamiento muchísimas personas y bueno, eso nos está afectando mucho en la nómina. Estamos en el proceso de analizar quiénes sí tienen derecho, quiénes no tienen derecho. El SUBSEN ha estado trabajando junto de la mano con el presidente municipal para analizar los expedientes de a quién le correspondían esas plazas, si eran necesarias esas plazas. Pero bueno, ese es un tema que lo trae principalmente el presidente municipal y los regidores. Estamos con toda nuestra disposición de apoyar las decisiones que se tomen para eficientar el servicio público. Definitivamente no podemos tener un ayuntamiento que siga creciendo en cuanto a la nómina y que no tengamos obra pública municipal, que no tengamos recolecciones de basura eficiente, servicios públicos eficientes. Necesitamos cambiar las luminarias que tenemos en Tepic. Es un proyecto que también estamos analizando de eficientar el consumo eléctrico de las luminarias. Entonces, bueno, traemos muchos proyectos y ahí vamos trabajando. Llevamos un mes, 15 días en este ayuntamiento y siento que hemos dado muy buenos resultados. Enero, la universidad, el rector, se queja de que el ayuntamiento de Tepic concretamente no les ha pagado la parte que le corresponde. Tiene razón, el rector tiene razón. El ayuntamiento tiene una deuda con la Universidad Autónoma de Nayarit en que nosotros somos responsables de retener una participación que pagan todos los servicios, todas las licencias, todos los trámites que hacen los ciudadanos del municipio de Tepic. Hay un cobro que nosotros somos, nada más fungimos como recaudadores y nosotros tenemos que enterar ese recurso porque no es de nosotros enterarlo a la universidad. No se hizo, no se hizo en los últimos meses del ayuntamiento que tiene razón, tiene que no se ha pagado y bueno, nosotros, nuestro compromiso va a ser cumplirle a la Universidad Autónoma de Nayarit y vamos a buscar dinero para poder cubrir ese recurso que no es nosotros. Ya habrá quien, las contralorías o el órgano de fiscalización que deslinde responsabilidades. Nosotros, nuestra labor es cumplirle a los nayaritas. Cumplirle a los tepicenses. El órgano de fiscalización tiene su labor de deslindar responsabilidades de los funcionarios que no cumplieron con su labor. Los funcionarios que no cumplieron con su labor tienen que cumplirle a las instancias judiciales en su caso. Para Javier Naya Barba, el regidor, el ciudadano, ¿qué se siente más ahí en la presencia del cabildo? ¿La camiseta del Partido Verde o la camiseta del ciudadano tepicense? No, definitivamente nosotros estamos a favor de los ciudadanos. Sí, no podemos negar nuestra camisa como Verde Coloquista. Sin embargo, yo me siento como un ciudadano dentro de un cabildo y me pongo del lado de los ciudadanos en todos los temas que tocamos. Por eso estamos pegados de llenos con los temas de transparencia. Queremos que sea el ayuntamiento más transparente en toda la historia del Estado de Madrid. Así estamos haciendo nuestras acciones. Y bueno, yo me siento como un ciudadano, me siento como parte de un ciudadano que está dentro de la toma de decisiones y quiero hacer lo mejor posible mi trabajo. ¿Se dice entre la voz popular y la gente de la ciudad de que esa deuda del ayuntamiento de Tepic viene de Arrasando de Cota, Tener González, Rubén Sandoval, etcétera, etcétera? ¿Sí? Sí, parte de lo que acabamos de recibir y el dictamen que nos presentaron las personas que hicieron la entrega-recepción, parte de ese adeudo viene de los trienios anteriores. Tienen razón. El dictamen que aprobamos no viene específicamente qué recursos de cada ayuntamiento. Sin embargo, estamos claros que en los últimos meses del ayuntamiento anterior el endeudamiento fue de enormes proporciones. Entonces, estamos hablando de más de 200 millones de pesos en poco menos de nueve meses. Entonces, sí necesitamos que las instancias competentes pongan atención en estos temas. No hay mucho que preguntarte, la ciudadanía que va a saber mucho, pero ¿tú qué le dirías a la ciudadanía? ¿Qué recalcarle? ¿Qué decirle? Bueno, esto es de su regidor. Ayabarba. Lo principal es que estamos trabajando como un ciudadano ahí adentro que hay responsabilidades de ambos lados, que nosotros fungimos con un trabajo por el cual nos pagan ustedes mismos los ciudadanos, pero por lo mismo también los ciudadanos tienen que aportar lo que les corresponde. Necesitamos que la gente cumpla con su pago del agua, necesitamos que la gente cumpla con sus prediales, necesitamos que la gente cumpla con su deber ciudadano de estar sacando la basura cuando le corresponde, de no estarla sacando en las islas famosas que se forman, sobre todo en las colonias, que dan muy mal aspecto y sobre todo generan fauna nociva para el municipio de Tepic. Es una generación de animales, de ratos, de perros que hacen que se rompan las bolsas y que se genere contaminación en los mismos hogares, después se regresa la basura a los hogares. Entonces necesitamos que pongan de su parte los ciudadanos, nosotros como ayuntamiento estamos trabajando, estamos poniendo nuestra parte, pero bueno, para vivir como ayuntamiento, como aquí en la ciudad de Tepic, pedimos la cooperación de todos. ¿Se va a regresar a la campana famosa? A la campana sí, pero no va a ser con campana, va a ser con una cancioncita que ya se está empezando a dar en los camiones, los camiones recolectores van a traer una canción para que la gente los identifique. Es una manera de llamar la atención, de avisarle a los vecinos que ya viene la basura. En lugar de campana va a ser una cancioncita y bueno, cuando nosotros oímos la famosa cancioncita de los helados, cuando estábamos chicos salíamos por el helado, ahora va a ser una canción que van a tener unas bocinas los camiones recolectores que estamos en el proceso de que todos los camiones no lo tengan para que la gente se dé cuenta cuando tenga que salir a sacar la basura y no se formen esas famosas islas que dan mal aspecto, pero sobre todo contaminan mucho. Gracias, Regíbalo.